Hola Nica Pica, hola Amigos, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. De verdad que tenía rato de no filmar un blogcito, pero es que saben, amigas, como les comenté en la parte de comunidad de YouTube. Ay, miren, esta semana, todo el fin de semana he pasado de esclava de la computadora porque he pasado enviando diferentes solicitudes y diferentes invitaciones a empresas para que me permitan hacer mis prácticas profesionales. Y he pasado haciendo entrevistas para ya que me den una respuesta en cuál de las empresas a las que he aplicado voy a hacer mis prácticas porque, amigos, bueno, si ven mis blogs anteriores, ahí les expliqué que tengo hasta el 30 de abril. Y créanme que he estado aplicando continuamente, pero como ya viene el verano, amigo, acá se paraliza, se paraliza totalmente el país y ya después a uno le ponen peros y eso. Pero bueno, a mí me llegó la solicitud o mejor dicho la oportunidad de hacer las prácticas en abril, así de que pues tampoco es que yo pueda hacer mucho, pero sí creo que voy a tener que solicitar prórroga porque, pues sí, la verdad es que veo bastante difícil de que una empresa me responda en esta semana. Pero bueno, no hay que ser negativa, voy a seguir intentando, voy a seguirla luchando, así que espero poder hacer mis prácticas por lo menos para junio, julio, más o menos, o después, porque al final las empresas son las que deciden. Y fíjense que el fin de semana pasó bonito el clima, bien soleadito, hermoso, ¿y qué creen? Hoy que me decidí ya a grabar porque ya me siento un poquito más libre, que hice mis aplicaciones y una entrevista. Pues miren, va a llover. Miren el cielo, amigos, se nos viene la lluvia, ya se puso oscuro, oscuro. Lo bueno es que los días están tardando, están mucho más largos porque está anocheciendo hasta las nueve, nueve y media de la noche, así de que al menos eso me alegra un montón. Por cierto, también hice unos pequeños cambios acá en la casita para darle como un refresh y cambié de posición mis plantitas también porque vi que el sol como que la estaba afectando demasiado y una mesita acá, ya les voy a enseñar los cambios. Tal vez se acuerdan que esta mesita yo la tenía acá, en este lugar, pero saben, la cambié porque todo el sol estaba dando y vi de que la madera estaba perdiendo como la protección y el color, así que la puse por acá. También esa lámpara, aquí tenía una lámpara más grande de pies, la quité y esa lámpara la coloqué en la parte de allá, que a mi parecer se mira mucho mejor. Bueno, no sé, a mí me gusta, pero no me convence. Y también esta plantita, amigos, la quité de la cocina porque fíjense de que noté de que se estaba secando. Creo que es por el extractor que justamente quedaba debajo de ella y todo ese aire estaba secando la plantita, así que la cambié de posición y la puse acá. Y me encanta, me encanta cómo se mira, se mira súper bonita y la verdad es que se mira más contenta también. Omitan el desastre sobre el sofá, pero es que, a ver, cambié, quité los edredones, amigos, porque la verdad es que la sala se calienta demasiado y los edredones estaban demasiado, dando demasiado calor. Así que los quité del lugar y también la mesa, o sea, quité todos los adornos de ahí porque al final mi esposo siempre me hace desastre. Y yo, no, yo ya no quiero estar peleando, amigo, yo ya estoy muy señora para eso. Entonces, como quité la plantita, se mira un poquito más limpio. Me gusta también, pero vamos a ver si encuentro algunos otros detallitos que ponerle en la parte de acá para que le dé como más color y más vida a la cocina. Y por acá tengo mi plantita que me encanta, mi elefantora. Coloqué esta acá también para que le dé más luz, pero no le da el sol directo porque como la tenía en la sala, los rayos del sol la estaban quemando. Y aquí para darle un poco más de vida a la oficina de mi esposo, coloqué esta palmerita. Bueno, creo que es una palmerita, parece palmerita, no me sé el nombre. Y también esta otra plantita por acá para que también le dé más vida y, no sé, le ayude a limpiar el aire porque tiene un montón de máquinas y cosas. Y la verdad es que así se miraba triste sin plantitas. Ah, y el gran cambio que hice, amigo, es que cambié las cortinas, las intercambié, las que yo tenía acá en la habitación, las verdes, las coloqué en la sala para que me ayudaran un poquito más a parar el sol. Y la claridad porque no nos dejaba ver televisión por el resplandor. Y acá coloqué la blanca y de verdad que me gusta. Me dice mi esposo, se siente incluso mucho más tranquila la habitación, como más pacífica, así de que sí estoy contenta con el cambio. Pero creo que en el futuro sí voy a regresar mis cortinas verdes acá en cuanto logre comprar un par que realmente me gusten para la sala, amigos. Y esas son las pequeñas actualizaciones que tengo ahorita. Básicamente sí le he dado un refresh a la casita. De ahí me he dedicado completamente a buscar una buena empresa que sea acorde a mi perfil profesional para hacer mis prácticas. He hecho un par de entrevistas y que estoy esperando respuesta positiva en esta semana. Pero saben, la mayoría de las empresas acá, como son bien pequeñas, realmente me estaban explicando de que, por ejemplo, para el área que yo estoy aplicando, así como administración, ellos subcontratan porque las empresas están pequeñas. Y por lo general, acá tienen más que todo los centros de producción y así como los cuarteles generales los tienen en las grandes ciudades. Por lo tanto, amigos, creo que, bueno, apliqué. Las empresas para las que hice entrevistas son en Gotemburgo, así que creo que voy a estar por un tiempo allá, así pues todo sale bien. Si no, pues ni modo, seguimos buscando y pues nada, no nos rendimos. Ojalá que todo salga bien, amigos, porque de verdad estoy entusiasmada con las prácticas. Ojalá que todo me salga como debe ser. Después de tanto esfuerzo y todo lo que he hecho para llegar hasta acá, espero que me salga la oportunidad. Ah, de verdad que se me había olvidado comentarles que ya más o menos he estado organizando mi guardarropa y me he estado probando ropa que traje de Nicaragua o ropa que ya no me queda, amigos. Y estas de acá están en excelentes condiciones y, bueno, decidí donarlas. Otras las estoy vendiendo, pero estas pues las decidí donar, así que hoy voy a ir al Segunda Mano a dejarlas. Que, por cierto, también tengo que ir a la biblioteca a traer mi libro que encargué para mis clases de sueco que todavía no han iniciado, amigos. La profesora dice de que su hija sigue en el hospital. Espero que no sea nada grave y espero de que ya pronto, pues, logre iniciar mis clases. ¿Saben lo que sí me parece un poco irresponsable? Que no tengan como una profesora o tal vez un reemplazo, alguien que reemplace a la profesora durante ese inconveniente personal que ella tiene porque al final los afectados pues somos los estudiantes. Pero bueno, amigos, yo me vine a vivir a un pueblo y es lo que hay en el pueblo. Ah, miren, les quería enseñar mi camisa, mi suéter. Yo como tengo gustos de niña, yo creo que no maduré, no crecí en mis gustos personales, miren. Mi marido le dice el suéter Melcila porque, según él, así me miro yo cuando estoy enojada, amigos, miren. Son las dos y media, voy a cocinar algo, voy a comer y después me voy a ir a hacer mis mandaditos al pueblo. Por acá está el Nica Pica saludando y reciben los pañitos. ¡Miren, Nica Pica! Miren, ya está acá la tablera. Miren, ya está acá la tablera. Fácil, amigos, solamente voy a hacer una ensaladita de atún con cremita fresca y pasta y ya está, listo. Ese va a ser el almorcito de hoy. Mientras el espagueti está listo, amigos, miren, les quería enseñar que por fin me llegó la cita médica para el ginecólogo en el Hospital Grande en Cartada, amigos. Voy a ir para allá el 6 de mayo y ahora que me acuerdo, creo que el 7 de mayo tenemos que ir a Gotemburgo. Así que lo más seguro es que vamos a hacer un solo viaje. Pero miren, les quería enseñar. Así llega la cartita con la fecha. También me llega en SMS y de hecho también en la aplicación que 1177 me llega la cita médica también. Así de que no hay excusas, amigos, para no ir a mi cita médica. Incluido con esta cartita me mandaron algo que se llama Gelso de Clarajun, que es, digamos, si yo tengo cuál es mi estado civil, obviamente información sobre mi persona, pero también si yo tengo alergias, si tengo alergias normales o alergias a algún tipo de medicina, si ya nosotros hemos hecho algún tipo de tratamiento también para ayudar con la fertilidad y tener hijos. Bueno, diferentes preguntas. Amigos, me parece curioso porque hasta donde yo entiendo a lo que yo voy es a que me chequeen el ovario. No sé si me van a también dar algún tratamiento para la fertilidad. Pero bueno, ya me voy a dar cuenta, mejor dicho, ya nos vamos a dar cuenta del día que yo tenga esa cita médica. Y ya saben de que yo no soy la única persona, amigos, que se queja del sistema de salud sueco. Pero, ¿qué les digo yo? La verdad es de que la ginecóloga cuando fui a la cita solo me dijo, bueno, me tomó mi examen de sangre y me dijo que iba a remitirme al hospital grande en la ciudad de Karstadt, pero no me explicó más. Lo que sí me parece curioso, amigos, es de que en la cita médica también dice que mi esposo tiene que ir. Y así nos quedamos, mi esposo y yo, como que ¿por qué él tiene que ir? Ya saben. Y aparte nos llegó esa declaración de mi salud, incluye también una parte de mi esposo, quieren saber sobre él. Así que yo también estoy un poco confundida, pero ya me darán más detalles cuando estén en el hospital. Así que ya les contaré los hallazgos de esa reunión, porque de verdad que sí me parece curioso, amigos, me parece bastante interesante. Pero bueno, ya voy a ir a listar mi comida, vamos a comer y ya después nos vamos, bueno, me acompañan a hacer mis mandados al centro. No le mezclé la crema para que mi esposo le ponga su crema al gusto, pero yo ya me serví por acá, porque, como les comenté, tengo hambre. Y también le agregué unos pitipuas, creo que le decimos en Nicaragua, amigos, creo que son guisantes. ¿Cómo le dicen ustedes? La verdad es que a mí ya se me olvidó. Bueno, esta nena va a comer, provechito, amigos, por si ustedes están comiendo tan bien. Miren, amigos, hice limpieza rápida en mi closet y en esta bolsa y esa otra bolsa que está ahí, está llena de ropa, amigos, que ya no me queda. Es que ya, Doña Eda, no perdona, amigos, me queda chiquita, chiquita la ropa. Y me da lástima porque son vestidos muy bonitos, pero bueno, ya no soy adolescente, amigos, ya soy una señora madura. Miren qué hermosos los vestidos, pero ya no me quedan, es que ya no, muy chiquito y aparte muy cortito. Y ya como que no me gusta estar enseñando las venas que tengo por ahí. Pero bueno, uno tiene que crecer y madurar y el cuerpo cambia con la edad, ya saben que los años no perdonan. Pero no voy a perder este dinero, amigos, porque miren qué bonita que está la ropa que yo utilizaba cuando estaba más joven. O sea, hace como, de hecho, hace no tanto tiempo, tal vez, a ver, tal vez hace dos, un par de años. Es que me engordé, saben, cuando vine acá, empecé a subir de peso por la buena vida. La falta de estrés, amigos. Miren qué bonitas las camisas. Esta era yo, miren qué chiquitita, hermosa la ropa, así que no la voy a perder, la voy a vender. De hecho, ya empecé a subir algunas de las piezas aquí a mi tienda en línea. Por aquí tengo ya las cositas que voy a vender, que ya le tomé fotito, ya le puse precio y todo. Así que espero poder vender algo pronto. Es que los tiempos no están como para regalar la ropa, amigos, la verdad. Si se le puede sacar provecho, hay que sacarle provecho. Además de que ya me encantó porque, miren, apenas subí unos vestiditos ayer y ya hoy me cayeron. Son personas que están interesadas en comprarla y que están negociando el precio y eso. Pero creo que sí, muy pronto voy a deshacerme de todo esto porque mi principal objetivo es que le llegue a personas que van a apreciarlas. Porque de verdad que yo le tengo mucho cariño a esta ropa principalmente porque la traje de mi país. Otras piezas que las compré en Estados Unidos de mis viajes que he hecho. Así de que le tengo mucho cariño a mi ropa. Y pues la verdad es que sí, espero que caiga en buenas manos. Pero bueno, amigos, antes de que se haga más tarde, vámonos. La verdad es que como el clima está feo, no me quiero mojar. Espero que no llueva, aunque no creo que llueva. A veces solo se pone oscuro y de ahí no pasa. Vamos a ver. Pero bueno, amigos, vámonos. Tal vez a ustedes les pase, amigos. Pero últimamente, bueno, a mí me ha gustado muchísimo más utilizar como que joyitas de plata más que de color oro o de oro. No sé, siento que, no sé, a veces me varía el gusto, amigos. Y estas las traje de Nicaragua, que me encantan. Fueron regalos de mi papá. Y la verdad es de que les tengo mucho cariño también. Fíjense de que no es el tema material, sino que es más bien el tema sentimental. Todas estas piecitas me las regaló mi papá, así que tengo muy buenos recuerdos. Ah, estas chapitas las encontré en un segunda mano. Bellas, me encantan. Y también traje cositas de oro, pero fíjense de que la verdad es que casi no la uso. Bueno, estas no son de oro. Estas son acero inoxidable, que me encantan. Y por ahí tengo unas pulseritas de oro. Pero como les comento, últimamente he andado más con el tema de plata. Que comprar oro acá, amigos, es que un lujo. Se lo juro, un lujo. Es carísimo. Bueno, creo que el oro es caro en todas partes del mundo. Pero en mi país yo siento que es más accesible que cristianos normales como yo podamos comprar cosas de oro. Pero acá, ay no, acá no se puede, amigos, es terrible. Así que estoy esperando ir a Nicaragua para ir a comprar algunas joyitas de oro que he perdido. Ya les digo, perdí un par de aretes de oro acá en Suecia. Después reventé una cadenita de oro. Pero hoy, amigos, no, la verdad es que no me da como para reemplazarlas acá. Así que voy a esperar a ir a mi país. A ver qué día se me cumple. Espero que pronto. De las cositas de oro, de las pocas que me han quedado, amigos, me quedó esta cadenita. Esta pulserita de oro que me regaló mi abuelita. Miren, pues se me reventó. Y saben, fui a preguntar cuánto cuesta la reparación. Solamente, ya saben, pegar este pedacito de acá con el resto de la cadenita. Amigos, 400 coronas. O sea, casi 40 euros. No, dije, yo con eso me compro una pulsera completa en mi país. Bueno, tal vez no, porque no sé cómo están los precios ahora. Pero me parece una barbaridad. Así de que me voy a esperar a ir a nuestros bellos países latinoamericanos. Y a veces uno se engaña porque uno mira acá a las mujeres o a las personas, pues, con unas joyas bellísimas, divinas, ahí. Y ya con el pasar de los años, pues, yo pensaba que era oro, pero me he dado cuenta de que no, amigos. Son bañadas en oro o son, no sé, acero inoxidable, algún otro tipo de material en esos colores. Obviamente, no dudo que tenga la capacidad adquisitiva en este país, ¿verdad? De comprar joyas de oro y de plata, pero la verdad es que sí me he dado cuenta que no, amigos. Que muy pocas personas tienen ese poder adquisitivo porque, como les comento, es un ojo de la cara comprar joyas acá en Suecia. Y aparte que cuando uno logra comprar, amigos, les dice el joyero o, bueno, en la joyería, de que uno debe de asegurar las joyas porque ya saben que si se pierde, entonces el seguro al menos lo cubre. Pero, ay, amigos, estar pagando por asegurar un anillo o algo. Bueno, mi anillo está asegurado. Este es el de mi anillo de matrimonio que ni les cuento cuánto nos costó. Aunque mi marido tenía el oro, pero la mano de obra, uf, amigos, no. No, carísimo de parís. Nada, vámonos porque ahora sí que ya me agarro la tarde. ¿Quién es ella, cuya linda? Ay, cómo está sentado mi baloncito. Qué hermoso. Listo, amigos. Ojalá esté abierto el second hand porque solamente faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Yo no sé por qué siempre me pasa lo mismo. Me preparo temprano. En el final siempre me agarro la tarde. Ay, Melisa, Melisa. Solo vine a gastar combustibles, amigos, porque ya estaban cerrados los 12 con hand. Bueno, de hecho, uno al que fui, al que era mi destino, habría hasta mañana. Se me había olvidado que hoy es martes. Y el otro sí ya estaba cerrado. Por hoy cerró a las 3 de la tarde. Y qué confusión, amigos, con esa regla de la derecha. La famosa heavy rail que tienen acá en Suecia. Que las personas que vienen de la derecha, conduciendo desde la derecha, tienen la preferencia. Como acá, por ejemplo, mire, la gente que viene de acá de la derecha, tiene la preferencia. O sea, yo que vengo en la calle principal, yo soy la que tengo que parar para ellos, para que ellos puedan pasar. Qué confusión. Y, de hecho, ahora en el centro, justamente que yo iba saliendo del centro, una señora casi me choca. Porque yo vengo de su derecha, pero no se detuvo. Porque, por muy suecos que sean y hayan nacido acá, amigos, no todo mundo maneja esa regla. La verdad es que es una regla muy confusa de que incluso los mismos suecos se enredan con ella. No sé cómo es en sus países. Cuéntenme, por favor, porque Nicaragua no es así, no existe. Vine al centro de reciclaje, amigos. Pero también acá se puede reciclar la ropa. Miren, están esos galerones ahí. Esos containers para que uno pueda echar la ropa. ¡Listos, amigos! Para no cansarles el cuento, ya. Lo siento mucho por los segundas manos que estaban cerrados. Pero si no lo hacía hoy, ya no lo hacía. Así de que lo voy a donar. Bueno, ya lo doné en estos containers de acá. De una organización que se llama Human Bridge. Bueno, aceptan todo, amigos. Ropa, zapatos. Bueno, varios textiles del hogar. Juguetes, accesorios, bolsas. De todo, amigos. Bueno, ya saben, pues. Ay, ahora sí, nos vamos para la casita. Eso era todo el día de hoy. Voy a seguir yo con mis aplicaciones. Y bueno, ahí vemos que sigue. Si se fijan, amigos, estamos a 7 graditos en temperatura, pero no tienen idea cómo se siente de caliente. Yo ni siquiera necesito chaqueta ni nada para salir a la calle. Es que de verdad que las temperaturas son extremas. O hace demasiado frío o ya apenas empiezan a subir las temperaturas, amigo. Uf, el calorón. Últimamente, todas estas noches hemos estado abriendo las ventanas porque no, la verdad es que la casa se calienta demasiado. Así de que en verano, amigos, nos vamos a asar. Ahí les cuento cómo nos va. ¿Se acuerdan que les conté que puse las semillitas para que los pajaritos comieran ahí en ese cosito? Ay, amigos, ahora no los aguanto. Todos los días vienen. Ahí me están acosando para que les dé más comida. Miren por dónde andan. Aquí los tengo de clientes todos los santos días, amigos. Un montón de pájaros peleándose por la comida. Así es que esto ya no les voy a poner. Así es que tengo clientes todos los días, a toda hora del día. Me vienen a buscar para que les ponga comida a estos bandidos. No. ¿Cómo van a hacer cuando se acabe? Además de que ellos tienen que aprender a sobrevivir solos. Y es que por eso son las críticas de que uno no debe alimentar a la fauna. Pero en invierno, amigos, pobrecitos. Ya como les comenté, realmente en invierno las semillas se congelaban y por eso yo ya no se las ponía. Pero ahora estoy en qué? Creo que las voy a guardar porque si no... No, se me van a comer todo el jardín. Ay, ¿quién es esa cosa tan handsome? Es la única pica. Ay, después del bañito. Miren qué guapo niño. Ay, amigos, ando perdida en la vida. No saben que se me olvidó que tenía que ir a traer mi libro a la biblioteca. Ay, Dios, ¿dónde andó la cabeza, amigo? Pero saben, voy a ir mañana porque en el mensaje de texto que recibí dice que tengo hasta el 26 de abril. Así que todavía tengo tiempo. Hoy estamos a 23 de abril, por cierto, y son las 5 y 51. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el blogcito del día de hoy porque, bueno, tengo que seguir con mis búsquedas, con mis entrevistas. Quiero prepararme y también tengo que estudiar. Ah, esta semana no he trabajado, amigos. Como yo, en realidad, solamente trabajo por turnos y trabajo nada más 50%. No tomé turnos. De hecho, cuando sé que yo voy a estar bien ocupada, no tomo turnos porque para qué me voy a complicar más, amigos, la verdad. Voy a concentrarme en lo que es importante en estos momentos y, pues, ya después continúo con la vida, amigos. Bueno, les dejo muchísimos besos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan estado bien estos días que no he estado en contacto con ustedes. Bueno, aunque siempre estoy por ahí. La verdad es que siempre estoy dispuesta al chisme, amigos. ¿Qué más? Nada, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por acompañarme. Y para los que son nuevos, suscríbanse. Muchos besos. Back for your dog. Hey, dog.